Estamos dando la charla informativa a todos los interesados sobre los cursos de electricidad domiciliaria, refrigeración industrial, moldearía corta y confección y reparación de celulares, en las cuales generalmente la gente que viene hoy se saca todas las dudas sobre prácticas, días, horarios y demás. Así que estamos acá para informarles a todos. Muy bien. A ver, bueno, los cursos, ¿ustedes los arman de acuerdo también a la demanda que pueden percibir en la población? Por ejemplo, ¿estos cursos están armados en base a esas cuestiones? Los cursos están armados en base a cuestiones realistas de decir lo que necesita la gente, el ciudadano común. Entonces, el curso de electricidad, por ejemplo, es un curso muy buscado, donde nosotros damos un curso básico de electricidad para aquellas personas que no tienen conocimiento de nada y puedan llegar a hacer algunos arreglos, por ejemplo, en sus casas o en diferentes lugares. Y también, con este curso, tienen la posibilidad de acceder al curso para electricista matriculado de tercera categoría, que lo da a través del ERCEP. Nosotros somos un instituto que tiene convenio con el ERCEP para dar el curso de electricista matriculado. En el tema de celulares, con más celulares que habitantes en el país, prácticamente, seguramente tiene mucha demanda esto. Sí, hoy un celular, convengamos que comprar un celular nuevo es caro. Bien. Entonces, lo que tratamos es enseñarle las diferentes técnicas para la reparación de celulares, para las habilitaciones y demás, y de esa forma tener una entrada laboral constante. A cada rato vemos gente que va a reparar un celular y demás. Con el tema también de corte y confección, hoy vemos que cambiar un cierre, hacer un ruido de un pantalón, a lo mejor diseñar un vestido o una falda para un evento o demás, también forma parte del itinerario común de la gente que busca para hacer algo, digamos, dentro de lo que sería un oficio. ¿Cuándo empiezan los cursos y hasta qué día y tiempo para inscribirse? Los cursos van a empezar, creería que, los 15 días de abril, dentro de los primeros 15 días de abril, y los informes y demás tienen que ser acá a FUPEO, a División Alumnos, donde les van a aclarar todo sobre los precios, días, horarios y demás. Sé que van a ser los días viernes.